En cumplimiento del ordenado en el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, iniciamos el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año del ejercicio constitucional de la 61ª Legislatura. Abrimos el recinto legislativo, la Casa del Pueblo, a la discusión y votación de asuntos trascendentes para las personas, las leyes, las instituciones y el destino del Estado de México. Por mandato constitucional, las diputadas y los diputados cumpliremos con tareas públicas relevantes sobre materias que impactarán en la vida, la convivencia, la democracia y la economía mexiquense. En este periodo ordinario se dará la renovación del poder ejecutivo del Estado y como dispone el artículo 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora electa, rendirá protesta ante esta soberanía popular para desempeñar su encargo. Y con ello, una nueva era inicia para el Estado de México porque estaremos ante un hecho histórico e irrepetible. Por primera vez, nuestro Estado tendrá alternancia y será encabezado por una mujer honesta, sencilla y trabajadora, un reflejo de nuestro pueblo mexiquense. Nos corresponde a las diputadas y a los diputados atender el cumplimiento de ese mandato constitucional con la solemnidad y las formalidades que ordena la Constitución, la ley orgánica y el reglamento de este poder legislativo. En ese acto republicano se da un encuentro entre los poderes ejecutivo y legislativo. Se manifiesta la voluntad y el compromiso de cumplir con la Constitución y las leyes en el ejercicio de la administración pública estatal en favor de los gobernados. Este poder legislativo observará el principio de la división de poderes y tendrá gran cuidado de mantener una relación institucional respetuosa con los poderes públicos del Estado, con los municipios y con las autoridades federales y de otras entidades federativas. De manera particular, por la naturaleza jurídica y política de las funciones que desempeñamos, impulsaremos el diálogo permanente y la colaboración eficaz con la gobernadora del Estado para cumplir con armonía y de la mejor forma con las responsabilidades que nos confirió la ciudadanía. Ayer recibimos el sexto informe del gobernador Alfredo del Mazo Maza, se dará cuenta del mismo a esta Asamblea Legislativa y con base en el artículo 46 del reglamento del Poder Legislativo, llevaremos a cabo su análisis en la sesión correspondiente conforme los tiempos que marca nuestra normativa interna. Por disposición de la Constitución y de la Ley de Fiscalización del Estado de México, conoceremos el informe del órgano superior de fiscalización y calificaremos la cuenta pública del año 2022. En términos del artículo 61, fracciones 30 y 31 de la Constitución Política del Estado, recibiremos las iniciativas que integrarán el denominado paquete fiscal del año 2024, las analizaremos, las discutiremos y votaremos con el mayor cuidado y responsabilidad. En ese marco, deliberaremos sobre las tablas de valores unitarios y de construcción y las tarifas de agua municipales. Buscaremos respaldar y promover una sana política tributaria y financiera, una economía que permite el fortalecimiento del Estado y de los municipios, pero sobre todo la atención a las demandas sociales y el cuidado de la vida familiar y la economía. Trataremos asuntos vinculados con dependencias del Poder Legislativo y conforme a la programación en la agenda que se construya en la Junta de Coordinación Política, serán presentados a esta soberanía discutidos y en su caso resueltos 29 dictámenes que han enviado las comisiones legislativas como resultado de los trabajos de dictaminación realizados durante el receso, como parte de las obligaciones democráticas que tenemos que cumplir en este periodo ordinario, se encuentra la convocatoria que haremos a la ciudadanía y a los partidos políticos para elegir diputadas y diputados a la sexagésima legislatura primera en integrantes e integrantes de los 125 ayuntamientos del Estado de México, convencidos de que la democracia es el cauce legítimo para legitimar el ejercicio del poder público y para mejorar las condiciones de vida y del Estado y el destino del Estado de México. Acataremos diversas resoluciones del Poder Judicial Federal en puntual observancia de nuestro orden jurídico. Estos son sólo algunos de los asuntos que desahogaremos en el periodo ordinario como se aprecia cualitativa y cuantitativamente de gran calado político, democrático, social y económico para las y los mexiquenses. Se ha dicho y así es, nos encontramos en una época de transformación para mejorar el presente y sustentar un futuro superior sin corrupción, sin pobreza, con transparencia y con respeto a los derechos humanos. Hasta ahora hemos coincidido en diversos temas y también hemos discrepado entre otros, pero nunca se ha limitado en esta legislatura la expresión, el diálogo y el voto de las diputadas y los diputados. No ha habido hostilidades políticas, sino un entendimiento en lo esencial, no ha habido subordinación, sino acuerdos y respetos. Así hemos ejercido la democracia en la legislatura, buscando siempre los consensos. Espero que así siga trabajando esta soberanía popular por el bien de todas y de todos. Por ello, al inicio del periodo convoco a las diputadas y a los diputados a continuar trabajando diligentemente por el interés general, por atender lo prioritario, lo trascendente y lo urgente, con una actitud responsable como corresponde a la representación política en la que tiene cabida y voz de más de 17 millones de mexicanos mexicanos en la que debe prevalecer su interés y voluntad. Finalmente, gracias por su apoyo que nos permite dirigir estos trabajos. Aplicaremos la ley y actuaremos con la sensibilidad suficiente para generar coincidencias en este órgano plural y democrático en la transformación de todas y todos. nosotros somos todos necesarios. Muchísimas gracias. La honorable sexagésima primera legislatura del Estado libre y soberano de México siendo las 13 horas con 16 minutos del día martes 5 de septiembre del año 2023 abre su primer periodo ordinario de sesiones del tercer ejercicio constitucional con la seguridad de que los trabajos que realizaremos influirán en beneficio de todos los mexiquenses. Gracias. 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 Gracias.